Segundo título consecutivo, mientras tanto Argentina entrenó a puerta cerrada. Hoy el presidente de la FIFA aseguró que el Mundial de Qatar ha sido un éxito y anunció que se jugará un nuevo Mundial de Clubes con más equipos. Tendrá lugar en 2025 y participarán 32 clubes, los mejores del mundo, dijo. Será como este Mundial, pero con los equipos que juegan en las Ligas Nacionales y estarán representadas las diferentes confederaciones de FIFA. El nuevo Mundial de Clubes se jugará cada cuatro años. Gianni Infantino también dijo que para el Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones nacionales, se volverá a discutir cómo será el formato de grupos, porque inicialmente se dijo que serían grupos de tres equipos. Pero después del éxito de este Mundial, se podría repetir el formato con grupos de cuatro. A falta de dos partidos, el presidente de la FIFA asegura que la Copa Mundial de Qatar 2022 es la más exitosa de la historia.